¡Inferno! Realmente muy contento de ver a tantos niños aquí con ganas de hacer deporte, creo que es lo que el mundo desde ahora necesita, que la gente haga deporte en vez de estar con un celular, con una tablet, un juego electrónico, mejor estar haciendo deporte, compartiendo con amigos, conociendo nuevos amigos también, sobre todo aprendiendo cosas que el deporte te deja, como la constancia, la paciencia, saber ganar, saber perder, ser responsable, ser puntual. El deporte te deja muchos valores, así que felicitaciones a los organizadores, al municipio y que sigan organizando cada año, ojalá puedan hacer dos veces al año este torneo. Juan Carlos, retomando un poquito esas épocas cuando tú eras niño y jugabas, como decimos nosotros, en la canchita del barrio y todo, ¿qué recuerdos te trae eso? Y un poco contarles a los chicos la emoción que tú tenías cuando era pequeño. Sí, realmente emocionante cuando uno le daban el uniforme, estaba la fundita, uno abría la funda, olía el uniforme, un zapato nuevo, un balón nuevo. El jugar con los amigos, que a veces en el fútbol profesional uno le toca jugar con los compañeros que le toca, pero en el barrio uno juega con los amigos. Y ese es un plus especial, porque con el amigo siempre va a ser más llevadera una derrota o vas a festejar más una victoria. Así que el fútbol barrial es lo máximo que puede haber, ahí se aprenden los códigos del barrio, el grande le protege al pequeño. Entonces hay muchas cosas que yo recuerdo y que ojalá los niños de ahora puedan practicarlo. Sobre todo, como dije antes, la integración también de los adultos con los niños y que los adultos den ejemplo a sus hijos de cómo hacer deporte. Exactamente, Juan Carlos, ahí va mi siguiente pregunta. Que le digas un poco a los padres de familia, sabemos que a veces se les va un poquito la mano con la presión a los chicos, y más que todo los chicos vienen a divertirse, a disfrutar de ese torneo. Entonces un mensaje también para los padres de familia, ¿qué les dirías para que lógicamente transmitan esa confianza a los chicos y que vivan este deporte como es, con alegría, con pasión y lo disfruten? Sí, lo que tú dices es sumamente importante. A veces un papá le dice, porque el niño tiene condiciones, tú me vas a salvar económicamente. Y el niño se llena de presión, cuando el niño lo que debería hacer es disfrutar. Y si es que en el camino él llega a ser profesional del fútbol y llega a ser un poco de dinero a través del fútbol, bienvenido sea. Pero no con la presión desde 8, 9, 10, 11 años, con la presión de toda la familia atrás de él. Creo que eso se va a dar poco a poco. Y sobre todo, a mí me enseñaron que siempre uno tiene que primero privilegiar la profesión o lo que uno hace, y después el dinero, no el dinero antes. Porque el dinero llega como un complemento. Así que los niños que se diviertan, y como digo, al que tiene pasión, después se irá dedicando a esto, pero ojalá pueda mezclar siempre con los estudios también, porque no todo en la vida es solamente patir una pelota o jugar fútbol, sino también hay otras cosas importantes que desarrollar, como la mente, el corazón, el espíritu. Todo eso les puedo decir. Juan Carlos, finalmente un mensaje para estos pequeñines, porque como tenemos categorías desde la sub 7, te ven como una figura y lógicamente un mensaje para ellos, para que puedan disfrutar de este evento y lógicamente vivirlo con alegría, como debería ser el fútbol siempre. Sí, a veces cuando uno pierde, a veces está triste. A veces lo que más tenemos que enseñar los que trabajamos con niños es a que los niños aprendan a perder. Y cómo es aprender a perder, es volver a empezar al día siguiente, volver a trabajar y nunca botar la toalla, nunca rendirse, porque a la larga, el que jamás bota la toalla, el que jamás se rinde, es el que obtiene más victorias. Y eso es lo que les puedo decir a los niños y sobre todo lo que dije ahí, ¿no? Cuando uno comete una falta, a veces sin querer, es darle la mano al rival, levantarle, pedirle disculpas y sigue el partido. Pero a veces cuando hacemos la falta y uno se va como si no le importara al rival, a veces eso molesta. Entonces, hay cosas que se aprenden dentro de una cancha y que después se trasladan para la vida. Así es, Juan Carlos. Ahora, un saludo para Imperio Fútbol EC, quien es el medio oficial que estará cubriendo Copa de Carolina y todas las incidencias del torneo. Por favor, mándanos un saludo a toda la gente que nos está viendo. Un saludo para todos los que ven Imperio Fútbol, que sigan apoyando este programa. Y a ustedes, felicitaciones, porque son gente joven que están trabajando en el periodismo. Así que les felicito y que sigan adelante. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias.